Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar como recuperar llamadas, registros, imágenes, todo lo que puedas imaginar de tu celular Android. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar esta aplicación, le voy a dejar en la descripción del video este link. Vamos a buscar no iPhone, sino simplemente PC. Vamos a darle nuestro PC, esperemos que descargue lo que es esto. Mire, como pueden ver, ahí está descargando rápidamente. Vamos a ver, este no es, es el de arriba. Entonces esperamos chicos, esperamos que empiece ahí, ya cuando lo estemos instalando, empezará a ser como esto. Le damos simplemente instalar, este funciona 100% chicos, y esperamos que cargue. Voy a adelantar un poquito el video para que ustedes ya miren ya cuando esté empezando las primeras funciones de esta hermosa aplicación. Funciona chicos, no van a perder el tiempo, es verdad de verdad, ahí se lo voy a dar en el video. Voy a hacer otro video recuperando chat de WhatsApp y otras cositas más. Pero esto es para recuperar tu registro de llamada. Es decir, podemos ver que no tenemos nada, ya les voy a mostrar. Esperemos que, es un poquito demorado porque usted sabe que es un programa pesado. El video va a ser un poquito largo, pero funcional chicos. Va a ser totalmente funcional. Entonces esperamos chicos. Acá me demoré, la verdad mucho, en esta instalación me demoré bastante. Pero a ustedes les va a funcionar, ¿vale? Entonces vamos a ver, acá ya lo adelanté un poco más, le di un poquito más adelante. Y para poder ejecutar lo que es la siguiente, la siguiente etapa. Bueno, vamos a ver acá. Dice si instaló correctamente. Simplemente la vamos a ver que chicos, la vamos a dar empezar. Después de que la dimos de empezar muy fácil, cerramos todo esto. Un poco de ventanas que tengo de más. Que nos sirven. Al lado de abajo, vamos a ver esa que llama. Mira, la pueden ver al lado de abajo. Voy a señalarla. Se llama Pond Pass para Android. La corremos. La voy a correr porque quiero tenerla más a la vista. La oprimimos. Y dice, bueno, la vamos a dar acá. Van a ver este poco de opciones, pero simplemente la vamos a ver en recuperar. Al lado izquierdo. La vamos a dar en la X que está al lado de arriba. Porque no necesitamos nada de eso. Código ni que nada. Vamos a darle acá. Entonces, estos son como cosas que. Respaldo de restauración de datos. Extracción de datos para Android. Dañado. Bueno, es cuando tu dispositivo tiene la pantalla dañada. Y vamos a ver otras funciones. Entonces, lo único que necesito es darle acá donde está el cuadro grandísimo. Si lo ven, dice recuperación de datos para Android. Recuperación, seguro, archivos, borrados, dispositivos o tablet. Si pueden ver. Son tres funciones diferentes. La del lado derecho, que hay dos. Y al lado izquierdo, que hay una. Entonces, vamos a esperar acá. Un poquito más. Estoy configurando lo que es. Pues toca colocar el cable USB del celular y todo eso. Acá podemos ver todas estas dos funciones que están acá. Podemos ver estas dos. Si quiere pueden ingresar, no pasa nada. Para poder ver lo que es las cosas. En este momento, procedí a conectar mi celular Android. Lo conecté por mi cable USB. Y bueno, importante darle. Bueno, acá podemos ver que tiene diferentes opciones. En este caso, no le vamos a dar a nada de esto. Porque nada de esto me sirve. Nada de esto. Entonces, importante. Mira, acá les voy a mostrar al lado izquierdo. Que no tengo ni un registro llamado. No tengo en mi celular nada. Registro ni nada. Entonces, ahí va a aparecer. Al lado izquierdo va a aparecer el celular. Le vamos a permitir en todo lo que nos aparezca en el celular. Y podemos ver acá. Le vamos a dar acá. Iniciar. Mira, acá me dice recuperación de datos para Android. ¿Sí? ¿Sí pudieron ver? Le damos OK. Primero que todo al celular, vamos a darle. Acá donde dice número de copilación ahí. Para que nos den opciones de desarrollador. Le damos opciones de desarrollador. Wow. Y buscamos depuración USB. Vamos buscando. Porque le vamos a permitir. Si ven acá al lado derecho que aparece reintentar. Es porque no le hemos activado esa opción al dispositivo Android. Y bueno, simplemente ya le podemos dar reintentar acá al computador. ¿Sí? Dice error al conectar el dispositivo. Reintenta para conectarlo. Y ahí nos da las posibles opciones. Ya le enseñé cómo arreglar ese problema. Y bueno, lo que sigue es muy poco ya. La verdad ya cuatro minutos ya vamos hablando. Simplemente ya no aparece el celular. No aparece así. Phone. 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 Pact. Dice así. Simplemente le damos ahí y estamos pendientes. Le damos permitir a todo lo que nos pida el celular cuando esté en el computador. Le damos permitir a todo. Porque es como el permiso que le damos a ver para que el computador arrastre toda la información. Y bueno, la arrastre aquí. Y bueno, vamos a ver acá. Otra vez el computador dio, el celular dio otra vez algo. Y bueno, acá seleccionamos todo lo que queramos. En este caso solamente necesito contactos. Acá dice WhatsApp, conjunto de mensajes y otras cosas. Necesito nada más que contactos. Pueden mover contactos acá. Solamente contactos y registro de llamada. Le damos siguiente. Como pueden ver acá, le damos permitir otra vez. Porque nos pidió permisos. Permitir, no importa. Necesitamos darle permitir para que eso funcione. Y esperamos que el computador empiece a hacer como esa función. Dice comprobando información de impositiva finalizada. Le damos ahí. Esperamos un poco más. Y le damos a he autorizado. Porque nosotros autorizamos el celular. Le damos he autorizado. Le damos acá. Le damos continuar escaneo de archivo autorizado. Le damos en el lado derecho. Él en el lado derecho. Dice continuar escaneo. Y esperamos. Le damos ahí ¿qué? Deathcam. Ahí nada más. Le damos escaneo. Y podemos ver que nos aparecieron todos los contactos. Podemos ver ahí. Tengo cantidades de contactos. Y pueden ver ahí como va pasando el nombre abajo. Dice Polo, Villasar, Cruz, Dai, la infinidad de personas. Y acá lo estoy moviendo. Si de pronto no te aparece el que está buscando. Le damos ahí abajo escaneo avanzado. Y le da permiso al celular. Simplemente es eso. Le damos escaneo avanzado para que aparezca. Le damos escaneo avanzado. Y esperamos que aparezcan los nuevos contactos. Vamos a ver muchos contactos nuevos. Y le damos otra vez. He autorizado. Y en este momento le quité el Android. Ya lo necesitamos más. Y le damos autorizado para que nos autorice el escaneo del celular. Les voy a hacer otro video. Voy a recuperar algunos videitos que he ahorrado en mi celular. Y los voy a hacer por medio de esta aplicación. ¿Vale chicos? Entonces vamos a mirar. Vamos a esperar un momentico que hace rato me ocupo. No esperamos que cargue. Solo le he autorizado. Le damos y ya. Si no que estoy ocupado. Y pues eso me dificulta a veces hacer videos. Y podemos ver acá. Simplemente. Acá me puse a hacer otra cosa. Por eso no continué con el video. Estoy hablando. Pero es un video grabado. Entonces. Yo puedo recortar. Pero bueno. Ahí nos muestra la imagen. Al lado superior izquierda. Y le damos e autorizado. Continuar. Le damos acá. Le podemos regresar para obtener permiso. Pero le damos en el celular. Ok. Y ya. Simplemente escogemos lo mismo que queremos. Y ya empezaron a aparecer los contactos chicos. Otra vez. Ya aparecieron muchos contactos. Entonces. Eso es. Bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Espero se suscriban a mi canal. Si no me entienden nada. Por favor dejad el comentario en la descripción del video. Ya que de esa manera. Pues suscribiéndose a mi canal. Me van a ayudar muchísimo chicos. Y de esa manera seguiré subiendo videos como este. Vale bye. Bye bye. Se cuidan. Perdón por el enredo a veces. Bye bye.